Hola gente de Youtube. ¿Ustedes sabían que con nuestras palabras podemos hacer enojar a las bandas? Como bien sabemos, por el simple hecho de estar sobre territorios enemigos hará que se molesten, y por ende, nos empezarán a atacar, incluso sin hacer absolutamente nada. Y esto aplica también con los barrios los aztecas, siendo que argumentalmente somos aliados, pero bueno, rockstar es rockstar. Y los rifa, son una banda de lo más tranquila, podemos estar allí parados sin hacer nada, no nos buscarán problemas, podemos disparar a lo loco y empezarán a correr, a diferencia de los montan cloud boys, que nos empezarán a atacar. Pero eso sí, muy rara vez los rifa responden a un ataque, pero es igual a un peatón, que a veces se defiende y a veces no, así que no hay nada extraño, y esto convierte a los rifa en la banda más tranquila de San Andreas. Pero, solo miren este fragmento, aquí no estoy haciendo nada, y de la nada los rifa me empezaron a atacar. ¿Sabrán cómo hacer esto? Pues ya es muy claro por qué literalmente lo dije iniciando el video. Por alguna extraña razón, responder positivamente a los rifa hará que se enojen y nos quieran atacar. Solo escuchen. Bien sabemos que en algún momento del juego los rifa tendrían sus propios territorios y grafitis, pero fueron removidos de la versión final, y la única vez que entre comillas, tenemos una rivalidad con los rifa es en la misión pier 69, ya que tenemos que eliminarlos del tejado. Esto por alguna extraña razón también aplica con los Montan Cloud Boys, y lo que lo hace mucho más raro es que no hablan jajaja, literal hay que estar spameando el botón de responder positivo. Si son muy distraídos o no saben cuando les hacen una pregunta, pueden probarlo en las versiones móviles para teléfono, ya que aquí es mucho más claro saber cuando les está hablando alguien. Yo ya sabía que las bandas enemigas se enojan por responder que somos de barrio, desconocía por completo que los rifa también lo hacían, y como dato curioso que quizá ya sepan, es que si llevamos a miembros de la banda, estos empezarán a atacar a los rifa sin ninguna razón, y estos evidentemente saldrán corriendo del lugar. Hasta aquí hemos llegado al final del video. Si no sabían este detalle de los rifa denle manita arriba, y si ya lo sabían como quiera denle manita arriba. Esto ha sido todo el video. Que pasen una buena noche. Les mando saludos a Bejik28, Ujito, Saad, Lautis, Willy, AlexD29, y no hay nombre disponible. Me dio flojera poner imágenes jajaja, pero son los más activos en mi servidor de Discord. Muchas gracias. 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 Gracias.